has perdido me dicen la cordura de papeles de pandora rosario ferré has perdido me dicen la cordura óyeme bien cuando vas por la calle todos apuntan con el dedo a tu cabeza ladeada como si te la quisieran tumbar solo apretar gatillo y plaf la frente se te hunde como una lata de cerveza no saludes a nadie no te peines no brilles tus zapatos cruza la calle de tu propio brazo date la mano ciérrate el cuello mantente atento ahí va el loco dicen tú pasas bamboleando la cabeza polvorienta como un santo de madera sacado en procesión los pies clavados a la tarima carcomida mirando más allá no dejes que tu carne florezca déjate apedrear has perdido escucha bien amárrate fuerte al mástil átate a la polar no desgonces ahora los tablones antiguos no alces los remos de sus pivotes clava a la estrella tu mejor ojo mantente fiel no pestañez sino de hora en hora duerme tranquilo sobre tus puños no tengas miedo de recordar cierra tus dientes cristal cortantes jaula tu lengua no tragues más has perdido la cordura amigo ya es ahora corta la cuerda súbete al viento endura tu corazón